si no está casi que igual antes que era 0 34 0 32 que yo no soy muy bueno haciendo diseño solo solo les ponía colores a los coches por ejemplo el ferrari que le puse un robo especial que compré la línea de segundo y tal solo he hecho un diseño y fue super simple para un video de esos cupes de carrera que tienes una cuchilla a la que llama aderón tercero tiene ahí atrás un solapé ahí no a ver si consigo hacer todo para enseñarte el diseño que me hizo el chaval el raúl esperate tío, tengo que hacer esto tío, es que si me salgo tío, bueno en verdad no tiene que ver pero espérate, espérate que es el nuevo tipo, espérate, esto tío, me cago un tío, esto tío, esto tío cuando me vuelvo loco me vuelvo loco Prima y ni que fuera tuyo, el COS Siquillo, Prima y Hermoatómica, con todo lo que femenino ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Ha visto? No, no, si yo me meto presión y es mejor, tu madre, si es que yo de toda la vida soy así, tío, yo hago así, me meto presión y lo hago mejor, es en plan, ahora todo lo hago con mi huevo, lo hago y lo alquilado, y lo alquilado, y allí. Sí señor, muy bien, muy bien. Ahora cosecitos, cosecitos, a ver, ya, yo tuve mala suerte en los dos primeros que me dieron y en el tercero sí que me dieron el único GR que había, de todo el grupo de cuatro, de los cuatro prendas, pero los dos primeros, tío, me salieron, a ver, me toca, a ver, me toca, a ver, me toca, un cosecitos bueno, un cosecitos rico, un redoble, un redoble, venga, cuatro pepinos, los Bugatti, no soy muy amante de los Bugatti, bro, estos dos, este, este, tip, 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 1-5. Bien, vale, ha faltado poquito, para lo que yo quería, pero bueno vale, cualquiera de estos metros, uuu, uu uu, 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 si, 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 esto, 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 de que es GTR, de que es un GR que es un GR, de que es, QR3 que yo, nada mas que me toca un gr3 que yo quiero un gr2 no tengo ningún gr2 ahora tengo un buen garaje y no he comprado ningún coche muy bueno si me gusta el mandarin me gusta lo tendría que probar vale voy a enseñarte esto siempre me pasa a todos cochitos venga me da igual cualquiera me gusta cualquiera pero si es aquel o este este no me han dado ningun gr3 esta vez pero bueno el diseño precioso se ha pegado el rollo de los zapatos sus horas mira la promocionito tío 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 es que y me ha hecho un azul para mí me ha dicho el azul es nacarado a lila con el lila de twitch así sabe y como me ha hecho el diseño así en plan promocionita pues le ha puesto el azul cuando le da el sol se le pone lila tío tío la verdad que la verdad que el chaval mira por atrás mira eso por atrás tío mira eso mira eso qué cosa más bonita por dios precioso tío precioso se va por las nubes y en repuestos y eso eso es algo que tiene que mirarlo siempre a la hora de comprar a la hora de obtener un vehículo a la hora de obtener un vehículo es algo que tiene que mirar siempre es de 35.000 euros eso vale el nissan gtr jajaja pero sencillo sin denunciado g esto de toda la pesca pero eso cuesta un gtr el no perdón el 350z el 350z vale eso 36.000 euros por ahí y un 350z un 350z un 350z vamos vamos ahora sí oro 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 vamos gasolina yo soy también más amante de la gasolina pasa que los precios están subiendo pero sí yo soy más amante de la gasolina de eso yo soy amante del moto americano de la potencia americana y eso es eso es eso de gasolina si no no petardes así bueno creo que ya tengo vehículo claro que sí vamos para otro vehículo muchachos vamos para allá mi cosa favorito es el chelvis et500 cobras mustang mustang cobra et500 aquel aquel el antiguo no me va a dar este rojo si aquel no tío si es igual que el de antes pero es parecífimo pero este es jaguar prefiero este que el de antes que el de la nissan pero si son iguales no me diga que no es igual es igual que el otro pero ya igual le cambian dos líneas le cambian dos líneas así de delante del capó pero es igual es igual pero bueno por lo menos este es jaguar eso me gusta más que nissan la verdad i murdered all the busters now i'm the last motherfucker straight but bust a freak enemies give me season to be the last motherfucker breathe entonces